Bien, quiero decir algo sobre el tema de la campaña sucia. Campaña sucia que entre paréntesis se ha convertido en una broma en las redes sociales. Broma sobre la campaña, ¿no? Que es lo peor, como decía al principio, que le puede pasar a una campaña. Que la tomen en broma. Y la verdad que eso es lo que ha pasado, sobre todo en el día de hoy. Pero la verdad también es que me extraña eso en Scioli. No en Cristina Kirchner, no en Aníbal Fernández. Si es Scioli, porque Scioli no ha sido una persona que ha recurrido a campañas sucias en su carrera política. Pero también hay que, digamos, tratar de explicar esto. Y yo creo que la explicación consiste en que el gobierno no tiene otro camino que recurrir a campañas negativas o campañas sucias. Porque, a ver, Scioli si promete algo, el gobierno o un funcionario o la presidenta lo desmienten. En el acto. Fíjense lo que pasó con el 82% para los jubilados. Scioli lo prometió. La presidenta esa misma noche, en el discurso de los jueves pasados, lo desmintió. Lo desmintió, no, lo refutó. Refutó la promesa de Scioli diciendo que ella había vetado un proyecto idéntico de la oposición. No puede tampoco hacer nada para sacarlo de la televisión a Aníbal Fernández, que es un veneno para las elecciones. No puede hacer nada para que dejen de hablar Luis de Elía y Fernando Esteche, el jefe de la organización Quebracho. Los dos líderes o jefes o personajes más violentos de la política argentina, que están todos los días hablando mal de Macri y hablando bien del gobierno y de su candidato. Entonces, como no pueden hacer nada de eso, entonces lo que hacen es hablar mal de Macri. Y van a venir todas las plagas que existen si gana Macri. Esto es lo que ha provocado precisamente las bromas en las redes sociales que dicen, si gana Macri, toman ya en broma, en joda. Lo cierto es que Macri ha sido jefe del gobierno, ha gobernado la capital durante los últimos ocho años. Ya sabemos lo que puede hacer y sabemos lo que no puede hacer. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Y por lo tanto, las cosas que se dicen tienen que ser fundamentalmente verosímiles. Va a atentar contra la escuela pública si la escuela pública funciona en la capital. Son esas clases de mentiras de muy fácil refutación. Bueno, ahora, de todos modos, a mí lo que me parece importante señalar es que las campañas sucias de este gobierno, y eso también va a influir en la gente, no ha empezado con este gobierno, con Macri digo, con este candidato. Ni con este momento del gobierno de Cristina Kirchner, ni con Macri. Esto empezó hace doce años y empezó con los periodistas y siguió con los medios periodísticos. Y siguió con los empresarios y terminó con cualquiera que contradijera el discurso de Cristina Kirchner. Ya sea un jubilado que le quería regalar diez dólares a su nieta, o a un empresario inmobiliario, a un empleado de una inmobiliaria, que dijo que se habían caído las ventas de inmuebles por el cepo cambiario, por el cepo al dólar. Es decir, terminamos en eso. Es decir, las campañas sucias vienen desde hace diez años. Por eso creo que la sociedad va a terminar por tomar las cosas como de quién viene. A esta altura del partido, después de tanto tiempo, de que se dijeron cosas falsas sobre tanta gente, yo creo que la gente sabe exactamente a quién creerle y a quién no creerle. Chao, hasta el lunes. Gracias. Gracias.